Ahora que vienen las temporadas más frías, todo lo que usted puede hacer es protegerse para evitar enfermarse. Si usted cree en medicamentos naturales, un remedio legal en el continente asiático que proviene de los hongos alega ser mucho más potente que los demás en el mercado. Tom Hagen nos va a explicar el por qué esa magia de los hongos se está haciendo más popular que nunca. Rojo, blanco, marrón. Hay 38 mil tipos de hongos. Hay algunos que son lo suficientemente tóxicos como para matar, mientras otros contienen poderes casi místicos. En la medicina china como en la de Japón, los nutricionistas consideran altamente importante los hongos. Entre los más esponjosos hay un hongo rojo muy poco común llamado reishi en la cultura asiática, que es considerado un hongo mágico con la habilidad para curar casi cualquier enfermedad. Nos podemos beneficiar dentro de cualquier edad, fortaleciendo todo el cuerpo. Acabo de probar y no puedo creer los resultados. Ella empezó a usarlo cuando yo a través de un amigo hablar del poder del hongo rojo. Yo uso el café, el té, el mocha o el chocolate caliente. Ella comenzó a utilizarlo hace 7 meses y ha notado la diferencia. Mi nivel de energía es increíble. Mi cuerpo se fortalece. Realmente siento que mi mente está muy enfocada y clara. Ahora lo puede encontrar en café, té o avena. También es hecho en jabones, pasta dental y lociones o para una mezcla fácil te tomas una pastilla. En numerosos estudios, el hongo reishi ha probado su efecto en alergias, presión alta, problemas del corazón, inflamaciones, hepatitis, VIH y cáncer. Hay efectos secundarios como son mareos, dolor de estómago y sequedad en la boca. El café me ha cambiado la mente. Cuando se toma el café, una se siente maravillosamente llena de energía. El café me ha cambiado la mente.